Ah Hay que reinventar, seguirlo y progresar Sentirte vivo, simplemente hay que luchar Conectar, no te dejes despistar Siguete un camino con fuerza y hasta el final Si vemos de la vida, con cabeza y disciplina Creando dopamina de manera natural Fundamental, esto es fundamental Fundamental, la vida es especial Sueña, vive y camina No se dejen de quitar Corre impulso, vitamina A hielo ya vacila Quintana, vive y camina Quintana, vive y camina Quintana, vive y camina Funky fundamental, luchar por lo que importa y enrollarse con los demás o enrolla irnos hasta el final Funky fundamental, sin miedo, sin preocuparse de lo que piensen los demás Positividad, disfrutemos de la vida con cabeza y disciplina creando dopamina de manera natural Funky fundamental, esto es fundamental Funky fundamental, la vida es especial Sueña, vive y camina No se dejen de quitar Con impulso, vitamina A hielo y a la axila Allí Andrés Luz con Francesco Vini De Madame Madness Funky, Houdini, Guillo Colaboración Suena, vive y camina No se dejen de quitar Corre impulso, vitamina Sueña, vive y camina No se dejen de quitar Corre impulso, vitamina A hielo y a la axila No se dejen de quitar